A dos semanas del Día de la Independencia, comerciantes del Centro Histórico en la Alcaldía Cuauhtémoc venden desde 25 hasta en 250 pesos adornos patrios, camisas, vestidos, sombreros y hasta muñecos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo lo que un buen mexicano ocupa para festejar este 16 de septiembre. Lo que más se vende es el adorno para los carros, para las ventanas, las banderas prácticamente lo que se ocupa para las casas, para las puertas o igual para los cofres de los carros. Tengo moños, banderolas, un poquito de todo amigo. En la Avenida Juárez, los comerciantes de Artículos Patrios están instalados cada 5 metros aproximadamente, como Miguel de Jesús, vendedor de 13 años cuyos productos estrella son las camisas y las gorras de la selección mexicana de béisbol, en color verde, rojo y blanco, que vende en 250 y 120 pesos respectivamente. Porque es lo que más me piden y pues no hay en otros lugares. Para los mexicanos, pues su equipo, o sea, su equipo para ese deporte. Es como en el fútbol, México le va mucho a su equipo de fútbol. Otro de los productos que más se le venden a Miguel son las máscaras de luchador mexicano sin cara, la cual está adaptada a los colores patrios. Arely Graciano es otra de las vendedoras que aprovecha las fiestas patrias para sacar sus muñecos más novedosos. Estos valen 50, este es el lindito. Tengo la china poblana igual. Vienen con su basecita de punicel, sus banderitas, el sombrero, la muñequita de plástico. Y los mariachis en forma de bola con una cerveza en la mano. Todos los puestos tienen artículos distintos, pero lo que no puede faltar son las banderitas, banderolas y banderas de México, que también son otros de los productos que más se les venden a los comerciantes. Miguel banderolas a 70, pues son planchadas cuidadosamente en Santa Ana, Gilotzingo, Estado de México, pueblo de su papá. Los sombreros de paja se venden en 150 pesos. Los vestidos y camisas oaxaqueñas bordadas a mano cuestan desde 200 hasta 270 pesos. Los adornos de pared están en 50 pesos y el muñeco de López Obrador en 120. Estos comerciantes esperan que todo se venda el 15 y 16 de septiembre, que son, aseguran, sus días fuertes.